La rica herencia indígena y española que posee la cultura mexicana se fusiona en un amplio abanico de tejidos, colores y bordados para crear magníficas indumentarias que visten los orgullosos cuerpos de los oriundos de cada estado del país. Desde Sonora hasta Mérida, cada uno de los 31 estados de la República Mexicana alberga hermosos tesoros textiles, símbolos de todo un país y un reflejo de las tradiciones y cosmovisión de cada pueblo. Aunque tradicionalmente muchos de estos eran usados como ropa del diario, actualmente son portados principalmente en danzas regionales y eventos sociales como bodas y cumpleaños. Así, el centro del país, encabezado por Puebla, muestra al mundo el famoso traje de china poblana, símbolo femenino de vestuarios típicos de México ante el mundo. Las flores que decoran los campos del Istmo de Tehuantepec visten a uno de los trajes más reconocidos a nivel mundial gracias a la pintora Frida Kahlo, el traje del Istmo de esta región al sur del país. Asimismo, el traje de San Antonio, Oaxaca, desafía la paciencia de quien lo elabore con su famoso bordado hazme si puedes. Colindando con la tierra de Benito Juárez está el estado de Chiapas, donde sus bellas damas ataviadas con sus magníficos trajes de chiapanecas llenarán de colorido y alegría las calles de Chiapa de Corzo durante la fiesta de enero. Todos ellos muestran al mundo la riqueza textil de México admirada por trasladar la alegría y creatividad de su gente a magníficos vestuarios que los mexicanos portan con gran orgullo. Con información de Ashley Espinosa, Notimex.